Y recontentos todo el curso, le queremos agradecer a toda la gente que nos votó, porque gracias a ellos llegamos al primer puesto. Bueno, háblanos un poquito de cómo fue el trabajo que realizaron. Bueno, un compañero llegó, como ya contamos en el estudio, nos tiró la idea, la profe Silvina Canalis nos ayudó a hacerlo, y lo grabamos por todas partes de la ciudad. En un día lo grabamos. Estuvo buenísimo, nos re divertimos. Y bueno, lo mandamos, y empezamos a pedir votos. Fuimos al estudio, por Facebook, en todas las redes, y bueno, llegamos a los votos. Estamos primeros. ¿Cómo fue el proceso de rodaje? La profe Silvina Canalis, ella trajo las cámaras, el trípode, para ayudarnos a filmar, y nos iba enseñando también, así que todos grabábamos, actuábamos, estuvo muy bueno. ¿Cuántos participaron en total? Fue todo el curso, 18 somos, y sí, todo el curso. ¿Difícil ponerse de acuerdo? ¿Ya te trabajaron con un guión? ¿Tenían las escenas ya previstas? No, improvisamos todos. Sí, improvisamos en el momento, lo que nos iba gustando y pareciendo era lo que hacíamos. Muy bien. Bueno, ¿cuántos votos cosecharon al final? Y unos cerca de 2.000, 10.000 votos, más o menos. ¿10.000 votos? Sí. Bueno, esto implicó, imagino, un trabajo de marketing importante. Y demasiado que sí. ¿Sí? Sí, demasiado trabajo, pero lo que vale es que íbamos primero y ya está, y ahora disfrute el viaje. Bueno, háblanos un poquito del premio. El premio se consistía en los tres primeros lugares. El primero era un viaje a Mendoza, y el segundo y el tercer puesto eran un viaje a Carlos Paz, a Córdoba. Y bueno, y nosotros venimos, ya ganamos. Sí. Ya los nombraron, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, ya. Y tenemos un viaje a Mendoza, y después no sé, creo que el otro colegio, que son Francisco, que se va a Carlos Paz. Y luego el tercer colegio, ni idea quién es. Hablemos de ustedes, ¿qué parte de Mendoza? ¿Cuándo viajan? No, no sabemos ni idea, no tenemos todavía, pero lo iban a avisar cuando viajamos. Lo importante es que se va el curso completo, ¿o no? Sí, el curso y dos profes, que los compañeros, Luis Vilche y la profesora Silvina Carnal.